Hernán, ¿cómo te vas? Buen día. Hola Ricardo, buen día. ¿Cómo andan? Buen día a toda la audiencia. Bien, bien, todo bien. Bueno, contentos digo, ¿no? Contentos los jubilados con este aumento que van a recibir a partir del mes de junio. Sí, sí, la verdad que sí. Entiendo que, digamos, que los ingresos no, digamos, nada resuelve la cuestión de fondos. Pero bueno, sí crees una ayuda y no solo para los jubilados, sino también para los pensionados y los beneficiarios de la Asignación Universal. Ayer me preguntaba una señora, me decía esto, solamente los jubilados a nivel nacional, los jubilados de la Caja de Ley, IPS es Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, del IPS no reciben este aumento. No, solo los jubilados nacionales. Claro, exactamente. Jubilados y pensionados. De ANSES. Exactamente. Igual tengo idea que Kicillof había firmado un aumento también de jubilaciones, no sé si del 30% o algo por el estilo. Pero bueno, no, no, escapa a mí eso. Está, está. Hernán, bueno, y esto lo van a cobrar con el... Con el sueldo de junio. De junio. De junio. Exactamente. Y es un acumulado en el año, digamos, que asciende al 20%. Sí, van a pasar a cobrar más o menos 23.000 pesos. Bueno, es como decís vos, ¿no? Digo, no, 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 no termina con el problema de fondo, pero por lo menos es una ayuda, digo, ¿no? Sí, me parece que es una política de Estado que más allá, digamos, de que entendemos que las jubilaciones y las pensiones se encuentran bajas, bueno, digamos, un compromiso tomó el Estado Nacional en ir actualizando esos ingresos. Y bueno, en esa política estamos, tuvimos un aumento del 8% en marzo y ahora en junio un 12% más. Y, nada, tener en cuenta también que con la fórmula, digamos, que se modificó, con la fórmula anterior que estaba del gobierno anterior, ese aumento hubiese sido menos, de hecho hubiese sido el 10% en vez del 12%, y bueno, llevamos un acumulado en octubre del año del 20%. Entonces, si bien entiendo que las jubilaciones son, los ingresos son bajos, bueno, de a poquito se está tratando de acomodar eso. Hernán, ¿cómo están trabajando las oficinas de ANSES? Contame un poco. No, estamos abriendo de 8 a 2 de la tarde, con lo posible con turnos previos para una cuestión de organización nuestra, pero después la oficina se encuentra abierta, estamos todos trabajando a fútbol acá. Bueno, ¿las becas PROGRESAR, hasta cuándo? El PROGRESAR es una beca para estudiantes universitarios y secundarios de 18 a 24 años. Está abierta la inscripción, se extendió la inscripción y era hasta el 30 de abril, se extendió hasta el 21 de mayo. Eso es, digamos, los estudiantes universitarios o terciarios tienen que ingresar por la página web de ANSES. Van a inscribirse, hacen la inscripción desde ahí, y los que son secundarios completan una planilla y la acercan acá a la oficina y se la cargamos. ¿Varía el monto del secundario al universitario? Sí, varía el monto, y a medida que el universitario va avanzando en la carrera, ese monto va creciendo, digamos. Y este año hubo un aumento grande de la beca PROGRESAR, son 2.800 pesos y eran 1.600 el año pasado. Ajá. Y eso es la secundaria y el universitario llega como hasta 6.000 y pico, pero arranca en 3.600 más. Hernán, ¿y eso cómo lo cobran los beneficiarios? Eso lo cobran por banco. Eso, el primer monto, digamos, que cobran, tienen que afectarse hasta el banco, ahí le generan la cuenta y le hacen el trámite para la tarjeta, y después ya todos los meses directamente por tarjeta, por cajero automático. Ajá, perfecto. No hay intermediario acá, es el beneficiario con el banco y el beneficio, digamos. No hay nadie que intermedie entre el beneficiario y el Estado, digamos, o Bancet. Claro, exactamente. Con esto se evita cualquier suspicacia. Tal cual, me parece que eso también es algo que se ha modificado hace bastantes años ya, pero, digamos, no hay ningún intermediario y eso está bueno porque le llega directamente a todos los beneficiarios. ¿Cómo está el tema de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo? Bueno, eso también aumentó, eran 4.017 pesos, digamos, cada vez que se aumenta la jubilación, se aumentan todas las asignaciones, ¿sí? Eso era 4.017 pesos, o es 4.017 pesos, y en junio va a pasar a ser 4.500, ¿sí? Eso es, las asignaciones universales, eso tiene una retención del 20%, que después, una vez que ya las madres o los padres que son beneficiarios hacen este año una declaración jurada, se le liquida está retenido, que era lo que antes presentaba en la libreta con la, digamos, la certificación de la escuela y la certificación de las vacunas. Perfecto, perfecto. Así que ese 20% se cobra una vez por año, digamos. Una vez por año, exactamente, antes le liquida, cuando presentan, digamos, la certificación de que los chicos concurren a la escuela y que tienen todas las vacunas, digamos, obligatorias, el ANSES le liquida ese 20%, exactamente. Normalmente es un pago masivo, bueno, este año y el año pasado, con esta situación, bueno, vamos a ver, todavía no tenemos fecha de cobro de ese beneficio, pero en el transcurso del año va a ser seguramente. Me dice un oyente si están atendiendo por turnos o por orden de llegada en la oficina. No, a ver, nosotros tenemos trámites que sí o sí necesitamos turnos para poder iniciarnos, todo lo que es pensiones y jubilaciones, sí o sí es con turno previo, ¿sí? Porque el sistema mismo no nos deja iniciar el trámite si no tiene turno la persona. Después los demás trámites, sea para hacer alguna consulta o presentar alguna planilla o algo por el estilo, pueden acercarse a la oficina y lo vamos a atender, obviamente. ¿Y el turno lo pueden sacar por la página? El turno lo pueden sacar por la página o pueden acercarse, le sacamos el turno y después viene la fecha que tenga el turno. Perfecto, bueno. Hernán, ¿algo más para contarnos? No, tener en cuenta eso, que el 21 de mayo van a cierrar la inscripción para el progresar y que los beneficiarios de la Asignación Universal, lo que tienen que hacer este año, no se presenta la libreta por el tema del COVID, para que las madres y los padres no estén, digamos, yendo al médico y yendo a la escuela y qué sé yo, lo que se hace es que se presenta una declaración jurada, que eso lo pueden hacer a través de la página web, por Nancy, o si no se acercan acá a la oficina y nosotros les cargamos la declaración jurada, el tema es que la tienen que firmar y le tenemos que escanear, bueno, hacer un procedimiento acá en la oficina. Así que, si no la pueden presentar por Nancy, que se acerquen a la oficina y nosotros se las cargamos. Gracias Hernán, te mando un abrazo. No, por favor Ricardo, un abrazo grande y abrazo a toda la audiencia. Chau, chau, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Hernán Romero, que es el titular de la oficina de ANSES de Rivadavia, dialogando con nosotros.